Desde esta semana, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está iniciando con procesos de investigación para constatar el pago correcto del bono proteger. El Ministerio procedió al nombramiento de un órgano de investigación, con el fin de determinar si existen acreditaciones que no corresponden del bono proteger, luego de que el sistema encontró impedimentos en los expedientes de 2.323 personas a las que ya se les depositó el primer mes del bono. Esos casos fueron encontrados dentro del total de depósitos que a la fecha es de 414.000. El sistema encontró posibles anomalías en la información otorgada por las personas bajo la fe de juramento y se les está otorgando un plazo de cinco días para aportar la prueba que acredite que la información brindada es correcta. De acuerdo con el artículo 31 del decreto de creación del bono proteger, será revocado requerida la evolución de lo pagado y se dará informe de lo acontecido a las autoridades judiciales correspondientes, a quienes se le demuestre algunas de las siguientes causales. No reporta la finalización de la medida de suspensión del contrato de trabajo o de reducción de jornada, o de alguna u otra de las causales contempladas en el artículo 5 de este reglamento. El acatamiento de una de las causales de no otorgamiento, en caso de comprobarse que una persona beneficiara brindó información personal o laboral falsa o inexacta, otras causales establecidas por las instituciones. La notificación que están recibiendo las personas indica que según la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estado y revisada su solicitud de bono proteger, según constatación efectuada por la Elección Nacional de Empleo, presuntamente usted se encuentra entre las personas que no debieron recibir este aporte estatal o beneficio, por supuestamente ajustarse al ser una persona condición de exclusión, por lo que de conformidad al artículo 31 del Decreto Ejecutivo se le deberá revocar y suspender a partir de este momento el beneficio del bono referido, según se indica. Al amparo de la normativa existente y también de los mecanismos que hemos generado de control como parte del bono proteger, hemos hecho una comunicación a una serie de personas que por diversas razones se han concebido dentro del sistema como que tienen alguna inconsistencia en la información disponible. Personas a las cuales ya se les ha hecho el pago de su bono proteger y por lo que amerita en este momento hacer una investigación preliminar para determinar si esas inconsistencias efectivamente proceden. En este sentido, la información que han recibido las personas es básicamente una notificación de que tiene que ponerse en contacto con nosotros para aportar la información que requerimos. A partir del momento en que nosotros tengamos esta información, entonces un grupo básicamente conformado por abogados y abogados estará analizando la información que se aportó de tal manera que puedan identificar si siempre procede el pago del bono o si por el contrario tenemos que hacer una suspensión del mismo y en algunos casos eventualmente determinar si se tiene que hacer un cobro por la suma girada. También es importante decirles que esta situación puede estar respondiendo incluso a algunos casos a personas que por ejemplo, si bien aplicaron en el momento que hicieron la solicitud tenían derecho al bono, posteriormente pueden haber tenido un cambio en su situación laboral o en un cambio en sus condiciones en general que podría hacer que apliquen cualquiera de los criterios de exclusión previstos en el decreto que crea el bono proteger. A partir de esta notificación, las personas tienen dos opciones. Si la información que suministra el sistema no se ajusta a la realidad, es decir, no tiene ninguna de las variables de exclusión del artículo referido, la persona notificada deberá aportar la prueba en un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de este correo a recursos.bonoproteger arroba mtss.go.cr. Si la prueba no es aportada, corresponderá a la suspensión del beneficio por parte del Ministerio, es decir, la persona no recibirá los dos depósitos restantes y se iniciará el proceso de recuperación de la suma girada el mes anterior. Si la persona es consciente de que su condición laboral corresponde a cualquiera de los criterios de exclusión, se le da la opción de hacer la devolución del dinero en un plazo de ocho días hábiles a través de un entero de gobierno a favor del Fondo General del Estado. Al igual que en el primer caso, de no haber hecho la devolución del dinero, la persona será notificada por el Ministerio para el inicio del proceso legal para la recuperación de la suma recibida de forma anomalada por la persona.